Bueno, interesante para ver el documental entonces. 36 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Picante ayer, ¿no? Vamos a hablar de lo que pasó en el Consejo. En el Consejo Municipal, una sesión que ya estaba... Sí, al rato que no había nada. Estaba terminando, estaba llegando prácticamente a su fin, algunos temas del orden del día. Y después el concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde, entendió que esto no podía terminar así. Después de la angustia que se había vivido en la ciudad de Rosario, dice Monteverde, somos el órgano político, somos la caja de resonancia de los problemas de la ciudad. Y hoy pasó algo muy grave con lo del dólar, con la angustia de la gente, y empezó a señalárselo al bloque de Cambiemos. Y allí, entre ellos, el concejal Roy López Molina, miraba permanentemente el celular y no daba crédito, no escuchaba lo que le estaba diciendo Monteverde, hasta que Monteverde se enojó y reaccionó en parte así con este discurso. Digo, los comandos decían, decían algo estos tipos porque no nos van a dejar país. Y ahora se van del recinto, bánquense los argumentos. Hicieron un show con los cuadernos la vez pasada, quédense. Justifiquen el sueldo. Pon a 90 mil pesos por mes, Rodrigo López Molina, y vení y dá la cara a 90 lucas, la gente se está acabando de antes, rata. Concejal. Vení a dar la cara a 90 lucas, cobrá. Con esos zapatos que se dan que es la estafa meca, rata. Dice la democracia, dice la democracia que transforma un sector, me saca la palabra y yo veo que renuncie. Veo que usted renuncie ya. Voy a votar y ponga sus... Bueno, ya estaba claramente fuera de sí. El concejal Monteverde que después dijo, no me arrepiento de nada del contenido de lo que dijo, quizá la forma, sí, porque obviamente en reglamento no se puede hacer esto, no se puede dirigir a otro concejal insultándolo y demás. Por eso, bien, el presidente Rosselló le llamaba la atención, le decía, diga lo que quiera, pero dígalo bien. Bueno, Monteverde aceptó que había perdido realmente los estribos en ese momento, pero lo adjudicó justamente al profundo dolor... Actuó más como ciudadano, como concejal. No, en un momento dijo, porque si seguimos así, sin escuchar estos reclamos, va a venir la gente con un bidón de nafta, y si yo voy a estar del lado de la gente y del bidón, decía, ¿no? Fue a esos extremos. Un discurso, el propio Monteverde lo decía, no fue ni meditado ni pensado, fue realmente muy sentido, porque lo que vimos esta mañana, decía por ayer, en la ciudad de Rosario, fue realmente muy angustiante. Entonces, obviamente, esto se transformó en un debate político. Además, hay toda una campaña de parte del PRO y de Cambiemos También, en la idea es hacer como que nada pasa. Ustedes fijarán, apoyo al presidente en las redes, es que está bien que los militantes de Cambiemos defiendan a su presidente, defiendan la idea que tiene el gobierno, porque para eso son dirigentes de ese espacio político. El problema es que llega un momento que hacer como que nada pasa, exacerba a los demás, y cae mal. Por eso cayó tan mal la declaración de ayer a la mañana del jefe de Gabriete Peña, que dijo, esto no es un fracaso económico. Los periodistas que estaban allí, periodistas que habitualmente son muy contemplativos con el gobierno, le dijeron, discúlpeme Peña, pero si esto no es un fracaso, se le parece mucho. Entonces, este tipo de cosas que habitualmente hace el PRO, empiezan a molestar. Esto es decir, no contesto, no me peleo con la gente, siempre sonrío, te abrazo, te saludo. Eso en una campaña, en el marco de otra sociedad, de otro momento, puede caminar, y de hecho le ha dado resultados, porque es Marcos Peña el mismo que decía, si hay algo que sabemos es ganar elecciones, y de hecho ganaron las últimas dos, con mucho margen, así que hay que darle crédito a eso. Ahora, después pasaron cosas, como dijo el propio presidente, y hoy estamos transitando un momento difícil de la gente. Entonces, el argumento de no pasa nada, no contesto a las agresiones, no polemizo, a veces genera este tipo de cosas. Y bueno, para mucha gente, más allá del exabrupto, de Monteverde, dice, bueno, por fin, alguien se plantó, y dijo lo que tenía que decir, pero el marco de una situación delicada. Lo que pasa es que hay como cierta sensación de engaño, porque en las campañas, en la campaña presidencial, los discursos fueron otros, ¿no? Entonces, inflación cero, hambre cero, y demás, y cuando uno está en esto, y pierde dinero todo el tiempo, la verdad es que enoja y bastante. Obviamente, y eso me parece que es el momento que se está transitando, y ayer se reflejó en el Consejo Municipal, donde, insisto, se aceptaba que otros piensen de otra manera, pero que defiendan esa idea. En un debate político, no con sonrisas, o cuando no hay argumentos, levantarse e irse, como hizo el concejal Roy López Bolívar. Exactamente. Bueno, vamos al vivo, vamos a encontrarnos nuevamente con el presidente de hoy.